El tiempo pasa y no de largo y hay quien no se entera que somos los mismos envueltos en novedad Me dices cambia, sin embargo, tu entusiasmo sigue ahí, no me has preguntado si me da igual o no Oh no, oh no, oh no Amor te escribo y soy testigo de lo que se pierde y voy a acostumbrarme aunque me cueste Dame al menos el tiempo que respire, no es un arte fácil prometer Dame al menos el tiempo de despedirme Porque en un mundo que va, a la velocidad me trata, aguanto el vuelo más Si me agarro de tu mano y acompáñame hasta donde pueda llegar En este mundo que va, a la luz del pensamiento, el mérito está Con quedarme en el intento y aunque no lo quiera, que duda cabe ya Este mundo va Va, a, va Va, a, este mundo va Va, va, a, este mundo va Va, a, va Va, a, va Somos los mismos envueltos en novedad Me dices cambia, sin embargo Tu entusiasmo sigue ahí No me has preguntado si me da igual o no Oh no Oh no Oh no Mi primavera y mi otoño Mi estío y mi invierno Me adapto con serenidad Dame al menos dos oportunidades Y tus ojos me verán crecer Dame al menos un par de posibilidades Porque en un mundo que va a la velocidad del rango Cuando muero más, si me agarro de tu mano Y acompáñame hasta donde pueda llegar En este mundo que va